El camino de un hermano te preocupa, es tu pasado, pero también tu futuro. Piedra, madera, hierro, los dones de los hacedores. Ginete, ¿alguna vez has dudado de tu futuro? No. Alguien como tú trataría de cambiar un destino que no le agrada. Es un camino largo y peligroso, incluso para la misma muerte. ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Es que soy hábil creando talismanes. Si reunieses los materiales adecuados y me los trajeses, te haría un potente talismán para ayudarte en tu viaje. ¿Qué necesitas? Hueso de acechador. Rocío mordiente y piedra tallada. No es un conjuro sencillo. ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar del país de las fraguas. Pocas veces salgo de Tripetra, pero ese cachorro Karn siempre anda explorando. Él puede contarte más. Cuando tú recojas yo sembrarle, la misma medida. Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales. Pues acéptalo entonces. Sus creaciones son muy poderosas. ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero. Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo. Oh, hehehe. Oh, hehehe. Oh, hehehe. No. Oh, hehehe. ¡Suscríbete! 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 Aquí tienes lo que pediste Gracias, Ginete Tu esfuerzo merecerá la pena Este talismán te ayudará en tu misión Pero me temo que no romperás tu destino No, pero creo que puedo torcerlo un poco Algo te preocupa